Hola gente de la comunidad, sean bienvenidos al canal y les invito a suscribirse Hoy le vamos a quitar el patrón de bloqueo a un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto E6 Este teléfono, como ustedes aprecian, tiene un código, una contraseña de bloqueo El cual pues no se puede utilizar el teléfono porque se olvidó Entonces lo que vamos a hacer para quitarle esta contraseña Vamos a pagar completamente el teléfono y lo vamos a resetear Y esto implica obviamente el borrado de todo el teléfono y de todas sus cosas Ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear sin perder la información Bueno, para esto el teléfono debe estar 100% apagado Y también deben de tener en cuenta que van a ocupar su cuenta de Google Ya que este método si reseteará todo el teléfono Lo borra todo pero no quita la cuenta de Google La cuenta de Google es la cuenta de correo que le pusieron a la aplicación de Play Store ¿Sale? Bueno, con el teléfono 100% apagado Vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones Sale Lo voy a conectar a la corriente eléctrica porque a mí se me está descargando Aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra Recovery Y para entrar a dicha opción presionamos botón de encendido Vamos a esperar un momento A continuación se va a mostrar este robot Para que aparezca el menú oculto Vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido o power Sin soltarlo y rápidamente tocamos botón de subir volumen Listo Ahora bien, aparece este menú Con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y presionamos botón de encendido Bajamos hasta la última opción Y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borro general de nuestro teléfono Listo Ahora vamos a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition Y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes Y presionamos botón de encendido Listo Ya hemos terminado Para salir de aquí Hay que presionar botón de encendido Listo gente El teléfono se apaga Y volverá a iniciar Va a demorar un poquito en arrancar Esto es normal Ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Si su teléfono se está descargando Les recomiendo que lo conecten a la corriente eléctrica Para evitar fallas Y que el sistema se vaya a corromper Como ven el teléfono Les va a arrancar de esta manera Aquí cada quien selecciona su idioma Y le damos en comenzar Aquí Si se dan cuenta No me aparece el botón de aquí de omitir De brincar sin red Entonces aquí Si o si se tienen que conectarse A una red WIFI Vamos a esperar un momento También con los datos móviles se puede Si al avanzar la ventanita Les aparece que deben de ponerle una cuenta de correo Se refiere a la cuenta de Google Y se refiere Que es la que les había comentado Es la que pusieron O se registraron En la aplicación de Play Store Ese es el correo que le deben de poner Junto con su debida contraseña Le ponen su contraseña Y ya continúan Si de plano olvidaron esa contraseña Entonces tendrán que quitar la cuenta de Google Usando otro método Muy distinto a este ¿Sale gente? Bueno Yo no me hiciste este video tutorial Para quitar Pin Patrón O contraseña olvidada De bloqueo de pantalla Para quitar cuenta Google Es otro método Bueno gente Nos vemos y hasta el próximo video